A principio de semana, el gobierno había prohibido mediante un decreto de necesidad y urgencia los despidos y suspensiones por 60 días. Este miércoles, el gobierno finalmente avanzó con un paquete de medidas que prevé ayudar a las empresas a paliar la crisis derivada de la emergencia producto del coronavirus. El flamante programa de asistencia de emergencia al trabajo y la producción establece, entre otros beneficios, la postergación o reducción de hasta el 95% del pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino y una asignación compensatoria al salario para todos los trabajadores en empresas de hasta 100 empleados. El decreto contempla también una asistencia por la emergencia sanitaria para los trabajadores en relación de dependencia del sector privado en empleadores que superen los 100 empleados. La prestación por trabajador tendrá un mínimo de 6.000 pesos y un máximo de 10.000 pesos. Además, se implementa un sistema integral de prestaciones por desempleo que tiene como requisitos que sus actividades económicas fueran afectadas de forma crítica en la zona geográfica donde se desarrollan, tener una cantidad relevante de trabajadores contagiados y acreditar una sustancial reducción en sus ventas con posterioridad al 20 de marzo de 2020. El gobierno aclaró que se encuentran excluidos de los beneficios del decreto aquellos sujetos que realizan las actividades y servicios declarados esenciales e indicó que la Jefatura de Gabinete de Ministros establecerá los criterios objetivos, actividades y demás elementos que permitan determinar la asistencia a recibir por los sujetos beneficiados. Quienes cumplan con los requisitos accederán a uno de los siguientes beneficios. La postergación de los vencimientos para el pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino o la reducción de hasta el 95% de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino de vengadas durante el mes de abril de 2020 para empleadores que no superen los 60 trabajadores. Aquellos que superen esa cantidad deberán promover el procedimiento preventivo de crisis. Según adelantaron desde el gobierno, el decreto establecerá que la AFIP dispondrá los vencimientos especiales para el pago de las contribuciones patronales. El Ministerio de Trabajo será quien considere la información y documentación remitidas por la empresa y podrá relevar datos adicionales y disponer visitas de evaluación. En el caso de los empleadores de hasta 25 trabajadores, el programa asistirá en un 100% del salario neto, con un valor máximo de un salario mínimo vital y móvil vigente, mientras que a las empresas con 26 a 60 empleados aplica el mismo aporte con un valor máximo de hasta un 75% del salario mínimo. En las empresas con plantillas de 61 a 100 personas, la asistencia también abarcará el total del salario neto, con un valor máximo de hasta un 50% del salario mínimo. Otros requisitos para la obtención del sistema integral de prestaciones por desempleo incluyen tener una cantidad relevante de trabajadores contagiados o que estén en aislamiento obligatorio o con dispensa laboral por estar en grupo de riesgo u obligaciones de cuidado familiar. Gracias por ver el video.